La vía Lentag-La Asunción, pavimentada en el año 2015, desde hace varios meses muestra deterioro en su capa asfáltica. En un recorrido que realizó este medio por los 8.3 kilómetros, constató que existen lugares en buenas condiciones, otros que han sido parchados. Varios puntos están en malas condiciones y en un lugar se observó a personas laborando. Como se conoce ya es la tercera ocasión que están haciendo el arreglo, esperamos que en esta ocasión se culmine con el trabajo, como las dos veces anteriores que quedó en medio camino nada más. Quedó ahí, entonces este año recién empezaron nuevamente a realizar el bacheo que se dice, pero también están así que poco a poco, que avanzan y no se ve el trabajo culminado. Aspiran que en esa tercera oportunidad los trabajos concluyan. Tenemos a la gente que está trabajando ahí pero no son constantes, llegan un día a la semana, a lo mejor dejan tres semanas, vienen un día y dejan los huecos. Lamentablemente nosotros como transportistas vamos, acabamos, destruimos los carros allá. Los daños afectan al transporte público y privado. Cuestionan los ciudadanos la forma de planificar. Que por favor, si es que vamos a hacer un trabajo, hagámoslo, pero también vamos con planificación. No podemos dejar así a medias el trabajo, hacemos los huecos, dejamos tres semanas y a la tercera semana a lo mejor venimos a dejar tapando dos de los 20, 30 huecos que tenemos y los demás quedan ahí. No sé cómo puede ser que siempre en temporal del invierno vienen rompen, para lo mejor, pienso no, sería una excusa o no sé, porque tenemos en el verano podemos hacer ese trabajo. Porque venimos, rompemos y nos coge la lluvia, dejamos ahí y metemos eso que no se puede hacer por la lluvia. El señor prefecto también nos visitó la vez anterior a la parroquia, fue constatando los huecos que estaban ahí y todavía siguen ahí los huecos. Entonces, más o menos ya tenemos, eso le explico, un mes que los huecos se realizaron. Por su parte, el presidente de la Junta Parroquial indicó que se están ejecutando obras conforme a su plan de trabajo. Y una de ellas es la reconstrucción del bacheo asfáltico prácticamente de la vía La Asunción, Cochaloma, Lentag, en donde ya tenemos un avance significativo. Estamos hoy llegando ya a la comunidad de Santa Rosa y en los próximos días continuaremos estos trabajos de una manera un poquito más corta, a lo mejor trabajando para lo que será una media cuadra, media cuadra por semana y para ir cubriendo o colocando el asfalto inmediatamente, ya que por factores del clima no nos ha dejado avanzar de la manera correcta. El bacheo completo estaría listo para finales del mes de febrero y son parte del convenio firmado en septiembre durante las fiestas. El gobierno parroquial aporta una cantidad de 12 mil dólares aproximadamente, siendo la contraparte restante del Consejo Provincial y el monto final que ascendería es de 60 mil dólares.